Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conocé más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, ciudad. En la tierra en donde todo sucede, transformamos San Juan en un polo deportivo, con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes, porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan Hora de escuchar Una nueva voz, el deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es pasión, esto es inclusión, para deportes llegó, escúchenlo. Para deportes de espera, acá tenés tu lugar. Yo soy paralímpico, 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 de corazón. Yo soy paralímpico, yo soy paralímpico, yo soy paralímpico, yo orgulloso estoy. Seguro Para deportes Para deportes de espera, acá tenés tu lugar. Yo deporte adaptado, es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy para Deportes ya llegó 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 Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado, inclusive para el índice argentino En nuestra octava temporada del único programa dedicado exclusivamente A todo el deporte para personas con discapacidad Estamos aquí, como siempre, en AM1220 en Ecomedios Y también a través de las distintas plataformas de Paradeporte Nos pueden seguir también a través de nuestro canal de YouTube De la cuenta de Twitch, en la página de Facebook Que ya superó los 150.000 seguidores orgánicos Y también a través de nuestra cuenta de Twitter Paradeportes OK Y por supuesto, a través de otras páginas de Facebook Que acompañan al programa de Paradeportes Radio Como, por ejemplo, de Básquet Adaptado Faba La Federación de Básquet Adaptado Que en este momento estamos en vivo A través de la página de Facebook Tenemos mucha información del básquet para dar hoy A todos ustedes La página de Facebook de FADEPAC De la Federación Argentina de Deportes Para Personas con Parálisis Cerebral Y también en nuestra página de Facebook De la Fundación Paradeportes Así que muy contento de estar una vez más con todos ustedes Mi nombre es Maxi Nobili Con todo el equipo periodístico Ahora voy a saludar en instantes nada más A Ariel Cuasi Y también toda la producción Con Joaquín Finat, Sebastián Comba Y Pedro Di Fabio Así que ahí, aquellos que nos están siguiendo A través del streaming Lo pueden ver a nuestro nuevo integrante El hombre ex nadador paralímpico Ya en dos, tres problemas Ya no le ponemos más nuevo integrante Así que, pero más que nada Como para instalarlo Pero bueno Mientras no venga el ex integrante Está todo bien Está perfecto Vamos a hacer diciembre Y decimos nuevo integrante Pero bueno Por ahora Nuestro nuevo integrante de Paradeportes Radio Un lujo que nos estamos dando En esta octava temporada Junto con Ariel Cuasi Ex nadador paralímpico Multimedallista Así que un amigo personal Y de Paradeportes Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien Muy bien, muy bien Todo bien Con mucha información Y muchas ganas de charlar Con otros invitados Hoy Perfecto Hoy tenemos dos invitados Uno va a ser Esperemos que no se corte ¿No? Uno va a ser Elías Romero Jugador de tenis de mesa La semana pasada Hablamos con otro jugador de tenis de mesa Con Fernando Everhart Hoy hablaremos con Elías Romero Un juvenil que viene Desde que juega el tenis de mesa Ya contaremos un poco Todo su historial Que viene muy bien Y ha ganado la medalla dorada Viene cargada la agenda de tenis de mesa Viene con todo Porque hay mucho juvenil Son muchos jugadores Bueno, ahí Alejandra Gabal Y Cecilia Varela Las entrenadoras El cuerpo técnico A full Siempre buscando deportistas Hombres, mujeres Preparando Preparando parejas mixtas Pareja de dobles Así que un gran trabajo Que hacen permanentemente Haciendo ahí epicentro Allí en Sedima En La Matanda Así que hablaremos En instante nada más Con Elías Romero Este joven Que hoy es top ten Del mundo En su categoría C5 Y después Ya pasada La 21 a 30 A 35 Estaremos hablando con Emanuel Leizamón Que es el entrenador De la selección argentina De Cuatarabia Que hace muy poquitos días Logró el tercer puesto La medalla de bronce En el sudamericano Que se disputó en Brasil Y logró una clasificación histórica Para el Cuatarragli En los Juegos Para Panamericanos Así que Estaremos con ellos dos Hablando Durante esta hora Aquí en Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado Inclusivo y Paralímpico Argentino Antes El agradecimiento A toda la gente De San Juan Deportes De la Secretaría De Estado De San Juan A toda la gente Amiga De GoWall Que va a estar acompañando Al equipo Adán Bariloche En el básquet 3x3 Ya hablaremos ahora en instantes Te pido a Ariel Preparate con el básquet Porque vamos a ir Con toda esa información Y por supuesto A la gente De En Casa Así que a todos ellos Nuestro agradecimiento Y al equipo periodístico Sebastián Comba Que está en la producción Y nos pone al aire Y nos pone al aire A través del streaming Antes Ya nos dirás Cuando está Elías Seba Pero bueno Hablamos del básquet Porque hay mucha información Tenemos Resultados de la Liga Argentina Porque comenzó La primera división En tres sedes Se disputó El fin de semana Y después tenemos El mundial En junio Se va a disputar El mundial De Dubái Los varones Bueno Hombres y mujeres Pero Argentina juega Con los varones Ya está Ya está el equipo Y bueno Se viene la Liga 3x3 Está Elías Ya conectado Vamos a hacer un salto Vamos a esperar un poquito Ahí lo vemos a Elías Ahí está Elías Sí vamos Tiramos los títulos del básquet Pero vamos a esperar un poquito Para no hacerle esperar a Elías Que está en el cenar ¿No? Elías Buenas noches Bienvenido una vez más A Paradeportes Radio Hola Buenas noches Bueno Un placer Estar acá Así que nada Un saludo A los dos Bueno Gracias Elías Bueno Contento de tenerte Una vez más Aquí en el programa Hoy Buscando Información De tu vida Deportiva Nos topamos Con un video De allá De Toronto 2015 Eras Un joven Adolescente Que había logrado Una medalla de bronce Con apenas 15 años Eras uno de los más jóvenes Junto con Iñaki Y Basilo Era de los más jóvenes En aquel torneo De Toronto 2015 Pero bueno Vamos a hacer un mini repaso Para toda la gente Que no te conoce Acabás de ganar la medalla dorada En el Open de Brasil Le ganaste en la final 3 a 1 De manera contundente A un francés Al número 7 del mundo Y eso te permitió La semana siguiente Ser top 10 Pero más importante Que top 10 Fuiste elegido El deportista De la semana de Paradeportes Así que Toda la gente Elegido El deportista De la semana de Paradeportes Y ahora en los próximos días Se va a votar El deportista del mes Tenemos Silvio Velo Con Brian Pereira Tenemos Iñaki Basilo Que metió Que metió doblete La delegación argentina De deportista Concierto Mediano Y Elías A los gran hermanos Elías Acá hay que salir A buscar votos Los fans Hay que salir a buscar votos A los gran hermanos Así que la votación Arranca en unos días Bueno Un poco es la introducción Fuiste número 1 Del mundo Sub-23 En el 2019 Como dijimos Ganaste medallas En Toronto 2015 En Lima 2019 En los Juegos Juveniles Hablaremos de los Juegos Juveniles De San Pablo también Bueno Contanos Como Que sensación tenés Después de unos cuantos días De haber logrado Un triunfo tan importante No solo Entiendo que No solo la medalla Sino esa victoria Contra un top 10 Tan importante ¿No Elías? Bueno Si La verdad que Muy contento Con 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 el torneo Este La verdad que No me venía sintiendo Muy bien En lo deportivo No me venía sintiendo No venía jugando bien Bueno A nivel nacional Había No me había ido muy bien Pero bueno La verdad que Haber ganado El torneo de Brasil Me dio Me da un empujón Para poder seguir Creciendo Y nada Y seguir con más confianza ¿Y qué hiciste bien En Brasil? La verdad que Estuve muy bien De lo psicológico Bueno Con jugadores De menos nivel A veces Cuesta Porque la presión No Es muy alta Bueno Tienes que ganar Si o si Los partidos Para poder seguir ¿No? Seguir avanzando En el torneo Pero la verdad que Que pude Controlar muy bien Lo que es Lo psicológico Y en el juego La verdad que Que me salió Digamos Que todo Así que Nada Y con el Y bueno En la final La verdad que Que estuve muy concentrado Bueno Después lo pensé ¿No? Que con estos Jugadores Top 10 No No podés Este Guardarte nada No podés Este Tranquilizarte Ni un segundo Tenés que estar 100% Enfocado Y la verdad que Que pude Hubo momentos Bueno En el segundo set Que fue el que me Que me sacó La verdad que Que ahí un poco Me distraje Porque bueno Uno Al estar ganando ¿No? Como que Se sorprende un poco Y además El siete del mundo ¿No? Uno se le viene a la cabeza Todas esas cosas ¿No? Pero la verdad que Que después Ya en el tercer set Lo pude controlar Pude Pude Ganarlo Y después También En el cuarto set Lo También Lo pude definir ahí Porque También bueno Ya ir a un quinto set Contra Un top ten También es En lo psicológico Es Bastante Bastante duro Pero la verdad que Que destaco Que destaco Eso Y la verdad que Muy contento Con eso Elías Tienen Tienen Perdón Tienen oportunidad De Ver los partidos Nuevamente Y en este caso En particular Habiéndole ganado Al séptimo del mundo ¿Qué análisis Puedes hacer Viéndole un poco Más en frío? Porque me imagino Que en el En el Minuto a minuto Del partido Más allá De estas cuestiones Que Que mencionas Pudiste ir corrigiendo Cosas Pero quizá Te podés llevar Cosas Que son positivas Y que las podés Seguir mejorando Para seguir potenciando Tu juego Sí Mira La verdad que No pude ver De vuelta El partido Porque Bueno Todavía no Tenemos un dry Todavía no No lo subieron Pero sí Nada El punto Punto a punto Seguir ahí ¿No? Concentrado Y En lo que Digamos En lo que pude Mejorar Que fue La atención Estar Siempre Atento A la siguiente Pelota Porque Contra esos Jugadores Siempre vuelve Siempre vuelve No No te No te Perdonan Una Así que Nada La verdad que Que bueno Como dije antes Destaco mucho La concentración Que tuve Y Y ¿Cuándo Cuando vos No perdonas? Cuando Me dan Un margen Ya de Dos o tres Puntos Creo Que ahí Me empiezo A soltar Más Ya Ahí Ahí ya Empieza a Controlar Yo El juego Y ahí Es cuando También Cuando no Tenés que Perdonar Porque Este Va Dos o tres Puntos Arriba Pero Este Se te van A hacer Capaz Te hacen Uno o dos Puntos Ahí Y Nada Tienes que estar Siempre Concentradísimo Así Así que Nada Tratar De mantener De mantener Ahí la calma No Cuando vas Vos arriba Y Tratar De Mantener Lo que es La ventaja Y bueno Y lo pude En algunos momentos Lo puede sostener Así que Ahí es Cuando No No hay que Perdonar Nunca Ahí Ahora le voy a dar El pase A Ariel Cuasi Te quiero hacer Otra consulta Ganarle a un Top Ten Hablabas mucho De lo De lo psicológico El tema De la confianza Y después verte Unos días Posteriores Como Top Ten Del mundo Te sentís Como cuando Messi se levanta Y dice Soy campeón del mundo Y vos decís Soy Top Ten Y le gane al 7 Y le puedo ganar al 6 Y le puedo ganar al 5 Y con tiempo No mañana Pero a lo largo del tiempo Te da confianza En todo sentido Sí, sí Siento que Cada paso Que doy en el ranking Es como que Siento que estoy Un poco más cerca De ellos De los De los Top Ten ¿No? De estar ahí Estar pisándole Ahí los talones También Me da una Confianza Tremenda Porque también Sé que Eso también Me da la confianza De decir Bueno Estoy mejorando Estoy Estoy ahí Estoy ahí No más Hoy me metí Estoy De los 10 mejores Pero Cuando estaba 12 Bueno Decía Bueno Estoy ahí Estoy ahí Tengo que ganar Un partido más Un partido más Un partido más Y bueno Se me pudo dar Creo que es la primera vez Que le pude ganar A un Top Ten Le he ganado Al 11 El Mundo 12 Que bueno Que me dio la posibilidad De poder estar 13 Antes En marzo Antes del último ranking Así que Nada Me da la posibilidad De estar ahí No más Estar ahí Peleando Contra Contra Los mejores Elías Y ahora que sos Parte de ese grupo Porque sos Parte del Top Ten Un grupo selecto Analizando el resto De los jugadores ¿Qué características Crees que tenés Que sumar Y seguir mejorando De tu juego Para seguir escalando Posiciones en el ranking? Lo que es la seguridad En el juego En mantener ahí Este Bueno Creo que mayormente Es la seguridad Que Que mantienen Los Top Ten Es lo que te da El nivel Y bueno Y el poder ganar Partidos ¿No? Creo que Destaco En eso Creo que Es lo principal La seguridad En el juego Es estar seguro De lo que haces Seguro De lo que De lo que realizas Ahí en la mesa Intuyo que Esa seguridad Tiene que ver Con la parte técnica Y la parte psicológica También ¿Cómo es tu grupo De trabajo? ¿Cómo llevas adelante El desarrollo De tu carrera En el día a día? Sí, bueno Mi trabajo Día a día Es Una vez Por semana Psicología Con Bueno La quiero nombrar A Romina Calcaño Que es Quien me Que me viene Ayudando Hace dos años La verdad Que la verdad Que me ayudó Un montón Me mejoró Un montón De cosas Que yo no sabía Que podía Mejorar En la cabeza Este Bueno Y en lo técnico También Es Es entrenar Día a día Tratar de mejorar Las técnicas Tratar de De mejorar También Bueno En lo físico También es Es importantísimo Así que Nada Este Nosotros Bueno Entrenamos Cuatro veces Cuatro horas Perdón Entrenamos cuatro horas Por día Cuatro horas Por día Bueno Hacemos tres horas De técnicos Y a veces Hacemos una hora De físico Bueno Metemos también Quinesio Tratamos de De mantenernos En esa De ahí De Entre lo deportivo Lo psicológico Y también Lo de Los masajistas Y eso Tratamos de Estar ahí Elías Recién Estamos hablando Con Elías Romero Jugador de la Selección Argentina De tenis De mesa Adaptado Ganador de la Medalla dorada En el Open de Brasil Hoy Top 10 Del mundo En su categoría C5 Recién Hablabas de Romina La psicóloga Y te reíste Un poquitito ¿Qué tip te tiró Que dijiste Y si Tienes razón Es por acá No La verdad Es que Pensar Que hay que Jugar Punto Punto O sea No hay que irse Nunca de la Cabeza Viste De decir De no De pensar Que Que Tenés el Punto Ganado Porque También Tu rival Juega Entonces Es Es eso Creo que Destaco Mucho Eso De A veces Me pasa Que Estoy como Muy Acelerado De la Cabeza Y Bueno Y el Partido Se me va Viste Entonces Quiero Terminar El punto Rápido De lo Avanzado Que estoy De la Cabeza Y A veces Hay que Trabajarlo Así Aparte En el Tenis Adaptado Los puntos Son Cortos De alguna Manera No Son Puntos Muy Largos De Ocho Nueve Vez Que va La Pelota Tal vez Dos O tres Y Se corta El Punto O sea Todo Más Más Rápido Que en el Tenis Mesa Convencional Sí 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 No Obvio Mucho Mucho Más Rápido Hay que Ser Muy Estratégico Saber Dónde Jugar Saber Las Debilidades Del Rival Y Ahí Es Donde Ver Por Donde Se Puedo Entrar Y Poder Ganarle Cada Punto Al Rival Tengo una Pregunta Elías Vuelvo De nuevo A esta Final Que Seguramente Debe ser De los Partidos Más Importantes Que jugaste ¿Lo Pudiste Disfrutar En el Momento Que lo Ibas Que se Iba Desarrollando El Partido Me Cuesta Me Cuesta A veces Como Juego Así Como Juegos Que están Más Más Arriba Del Racky Me Cuesta Disfrutarlo Después Lo Disfruto Pues Lo Gané Y Gané Un Top 10 Top 15 La Verdad Que Es Una Alegría Inmensa Porque Es Es decir Bueno Che Estoy Mejorando Me Está Se Está Dando Su Fruto Lo Lo Que Vengo Lo Que Vengo Trabajando ¿No? Entonces Nada ¿Sentiste el Reconocimiento del Rival cuando Terminó el Partido? Sí Bueno Justo Me Mostraba Un Punto Mi Entrenador Bueno Mariano De Simone Que Me Coachó Todos Los Partidos Y Con Él Salimos Campeones También Le Quiero Dar El Mérito Porque Me Ayudó Un Montón Justo Me Mostraba Un Punto Donde Estábamos Ahí Al Palo Palo Y Bueno Defino Con Una Y El Rival Como Que Así Este Jeto No Esta Ves Como Que Esta Vez No Puedo No Puedo Esta Vez No Se Me Esto 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 Es Groso No Hablamos Elías Recién En el arranque En tu presentación Comenzaste muy Jovencito Hoy tenés 23 24 Corregime 23 23 23 años Y arrancaste Arrancaste a los 7 años En el Cluce Dima A los 14 En la Selección Argentina A los 15 Hiciste tu debut En un juego Para Panamericano Como el de Toronto 2015 Con Más de 200 Deportivos Argentinos Ganaste una medalla De bronce Después estuviste En los Juegos Juveniles Para Panamericanos De San Pablo Te quiero llevar ahí A esos Juegos Juveniles Para Panamericanos Porque ahora en dos meses Hay otro juego Que es muy importante En Bogotá Y Bueno Quién mejor que vos Para que en primera persona Nos cuentes La importancia De un juego juvenil Para Panamericano Y todo lo que se pueda hacer A partir de ahí O sea Contanos cómo fue Tu Esa experiencia La verdad que fue hermosa Bueno Ya en 2013 Lo disfruté También Esa Un grupo Un grupo Muy lindo Y bueno Y en 2017 Ya Ya iba Con más experiencia Entonces Lo disfruté más También Porque dije Bueno Es el último Panamericano Que voy a tener Entonces Nada Lo disfruté Además Con la experiencia Que iba Sabía que podía llegar A traer la medalla de oro Y bueno Y así fue Bueno Y también Bueno Nada Quería Quería también Decir Que justo Estamos en concentración Juvenil Y acá en el Senar Esta semana Y bueno Y justo Bueno Justo le estaba hablando Estamos ahí Jugando a las cartas Con los chicos Y le decía Que bueno Que hay que disfrutar Me decía Como Como Miedo Y Le digo No Tienes que disfrutar Ese primer torneo Le digo Bueno Yo le contaba Que Que te dan ropa Que es hermoso Poder representar Los colores De la selección Y bueno Este Bueno Le decía eso Que tiene que disfrutar Que bueno Que es hermoso Lo Panamericano Porque Podés conocer Muchos deportistas Podés hacer amigos La verdad Que Más que nada Eso Eso es lo más Lo más importante Que le dije Que disfrute Arrancaste tan joven Que metiste dos juveniles 2013 y 2017 Sí Y te quiero Tenía la esperanza De llegar a uno más Pero En tenis de mesa Es En tenis de mesa Es hasta su 20 Así que Nada No tenía nada de número Y tenía la esperanza De llegar a uno más Pero no No se pudo A medida de los números No te dan los números Pero bueno Si te pueden dar los números Para otro gran sueño Que tenés Quedaste un poquito Cerca de Tokio Y Y con este triunfo En Brasil Y con el top 10 Tal vez te dan los números Para París ¿No? Incluso vos en tus redes sociales Dijiste Primer paso Para Para el juego Paralímpico Ahí te dan los números Todavía no sé Porque bueno Es largo También el campo Es largo Pero Todavía falta Yo creo que Tengo que ponerme Entre los mejores ocho Para poder entrar por ranking Porque bueno Se descuentan los campeones Los campeones regionales Bueno Está la suerte Que ahora salió Que El mejor de cada El mejor de cada Continente El mejor rankeado De continente Hoy en día Soy el mejor rankeado De América En mi clase Así que Hay una chance Para poder clasificar Así que bueno También está la chance De dobles Porque ahora Se juega con dobles Así que Hay bastantes chances Así que Ojalá Que pueda dar Que Bueno Ese Ese Como el Este Haber entrado Entre los mejores De diez Son Mis dos Bueno Ya lo cumplí Al de Top 10 Pero bueno Me queda El de entrar A un juego paralímpico Bueno Ahí te perdimos Un poquito Ahí Faltó la No te escuchamos El cierre De la idea Ahí te escuchamos El sueño Del juego paralímpico Bueno Hola Bueno Bueno Sí Bueno Que ya había Cumplido De mis Uno de Dos Grandes Niños Que bueno Que es Estrada A un top 10 Ya lo cumplí Pero Nada Me falta todavía El cumplir El sueño De jugar Un paralímpico Y sentir Ahí La villa La villa Paralímpica De De jugar La verdad Todavía me falta eso Así que Vamos por eso No te quiero meter fichas Pero acá quien me acompaña Ariel Quasi estuvo en cuatro Juegos Paralímpicos Ariel Contale un poquito Cómo es un juego paralímpico Metele ansiedad Bueno Voy a tratar Siempre digo que es muy complicado Trasladar Lo que Lo que es vivirlo Pero Es todo lo que soñaste Seguramente Y Nada Me parece que Ponerse eso como objetivo Es ponerse objetivos Que en tu caso Se demuestra que son alcanzables Porque ya sos top 10 Y que Seguramente Y ojalá sea La cita París 2024 En relación a París 2024 Te pregunto En tu planificación ¿Cuáles son los torneos A los que apuntás Para tratar de lograr Esa clasificación Y por qué elegís Esos torneos Y pensás que pueden ser Los que te terminen Otorgando esa clasificación Bueno Metimos ahora El torneo Bueno de Brasil Que fue el primero Igual Mayormente Los torneos Los elige mi entrenadora Y ella Los Los planifica Y bueno Ahora Nos vamos En mayo Nos vamos A Eslovenia También bueno Está el torneo De la Copa Tango Que se hace acá Y creo que ese va a ser El último torneo Antes del Del Panamericano Nosotros tenemos acá Nuestro racional Bueno Que también nos permite Seguir Seguir compitiendo Y no perder el ritmo ¿Qué tiene de particular Eslovenia Para el mundo Del tenis de mesa? Porque sabemos Que es un Es un destino recurrente Claro Sí, sí No, es el torneo Más importante Creo que A nivel Se junta Mucho nivel A nivel Del tenis de mesa Es De los torneos Más Más geniales Que hay O ver A nivel A veces Es difícil Pasar la zona Saler el grupo Así que Nada Imagínate Lo difícil Que es Y bueno Y eso Siempre 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 Bueno Porque Bueno Ayuda a elevar El nivel Estamos hablando Con Elías Romero Jugador de tenis de mesa De la selección argentina Como decíamos Ganador de La medalla dorada En el Open de Brasil Y deportista De la semana De Paradeportes Así que Toda la gente De Fatema Todo el tenis de mesa En los próximos días Arranca la votación Para el deportista del mes Así que bueno Ahí los fans De tenis de mesa Y de Lías Que se preparen Para votar Gustavo Barberón Te manda salud Felicitaciones Mucha gente Que empieza Susana Maciotra Como siempre Es muy importante Por el nivel De los jugadores Muchas gracias Del deporte Paralímpico argentino Susana siempre firme Todos los miércoles Aquí en Paradeportes Te quiero hacer Una preguntita final Hablabas recién Del dobles Aparte de lo tuyo Como singlista Porque empezaste A jugar Con Cotti Garrone Con Constanza Garrone El doble mixto Una modalidad nueva Y también se dijo En el dobles Entiendo que A veces Estabas con Gabriel Coppola O ibas cambiando ¿Verdad? Eso es bueno Es una puerta más Que se abre Como bien decías Sí, sí Bueno Ahora estoy fijo Con Cotti En dobles mixtos Y con Gaby En dobles masculinos Sí, sí Es una puerta más Que se abre Así que nada Apuntaremos con ellos A clasificar En el doble También Para poder competir En París Así que bueno Vas a estar ahí Todas Vas a meter todos los plenos Me parece A este paso No te van a dar las manos Para jugar todos los partidos Hola Ahí le digo Bueno No sé si Otro saludo Sí, no hay difícil La verdad que Que nos costó una onda Ahora Hola Sí, sí Te escuchamos Ahí Ah, es que bueno Que es muy difícil Porque son Tres o cuatro días De torneos Que son A full Son partidos Son partidos Uno atrás del otro Entonces Que hay que Vamos a tratar De 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 Perfecto Elías No, Ariel ¿Tienes alguna? No, no Preguntarte Elías Para cerrar Este año Obviamente Los Juegos Para Panamericanos Es uno de los Torneos importantes Que Que el país Está muy expectante Por el tema De la cantidad De medallas Dentro de los Competidores En el Para Pan ¿Tenés alguien Dentro de Del Top Ten También? Lo perdimos Perdón No te escuché Lo último Y dentro Del Top Ten Del Ranking Mundial En el Para Pan ¿Tenés algún Competidor? ¿Algún jugador? No Dentro del Top Ten No No hay nadie ¿Sos candidato? Hay uno Dentro de los 20 Bien Y aparte Bueno Como dijiste Número uno Del continente Así que Vas como Vamos a verlo A todos Vas como En principio Irías como Primer Preclasificado Al día de hoy Primer Preclasificado Sí, sí Bien Elías Agradecerte Tu tiempo Bueno Seguí disfrutando De la concentración Del Senar De hablar con Con los juveniles ¿Hay buenos jugadores Ahí entre los juveniles? ¿Alguno de los cuales Vamos a estar hablando Dentro de poco? ¿Hay buena camada? Sí, sí Bueno Hay uno Sí, sí Hay muy buena camada La verdad que Que se Se armó Una Un lindo Una linda Concentración Unos jugadores Este Bueno Ahí Está Bueno Luciano Casandillán Que está Este Que fue Ahora A Brasil Con nosotros Que también está Hace poco que juega Pero ya Ya está Dando que hablar Está Bueno Este Bueno Martín Day Bueno Salimos En equipos En 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 Colombia Y Hay Bastante Muchos jugadores Que Van A Van A Dar Que Hablar En Futuro Al Ante Niemel Elías Ahora Si te Te saludamos Te despedimos Acá te agradecemos Junto Con Ariel Y El equipo De Para Deportes Por Tu Tiempo Y Gentileza Y Te Felicitamos Una Vez Más Así Que Muchísimas Gracias Por Compartir Esta Media Hora De Charla Con Bueno, muchísimas gracias Quiero dejarle un saludo a mi A mi padrino que si no me mata Seguro de estar mirando Con amenaza, no es por querer Es con amenaza por lo que dices Me dijeron que lo de Claro, con amenaza Con amenaza Bueno, y a los chicos De la concentración que me dijeron que Iban a ver supuestamente Así que por las dudas les mando saludos también Ahora los vamos a nombrar a todos Así que no se vayan porque vamos a nombrar a todo el equipo De la concentración, así que ahora los vamos a nombrar Tiramos la información, así que Que se queden todos prendidos a Paradeportes Que en un minuto ahí los nombramos Abrazo grande Elías Muchas gracias a los dos Por favor, abrazo grande Bueno y así pasó Elías No se vayan los de tenis de mesa porque ahora los nombramos Vamos a ir al corte A Gerardo Chubirana le pedimos Vamos al corte en AM1220 Pero seguimos nosotros acá A través de las redes sociales Así que Gerardo Todo tuyo y volvemos en un minuto Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules en la cuna de los bebés Y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información en Argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios1220 Con Go Goal Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número uno en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Viví la vida más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa La empresa argentina Número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web Internación domiciliaria Punto or En casa Siempre junto a la familia No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria De forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro Conoce más en www.buenosaires.gov.ar Barra Termina la Secundaria Buenos Aires Ciudad En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan En un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales Más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Un séptimo puesto en el último mundial Así que bueno Con muchas expectativas De cara a un grupo Que pinta complicado Pero bueno Con las expectativas siempre De mejorar los resultados previos Así es Estamos ya en el aire Estamos de vuelta En Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo Y paralímpico Argentino Aquí por AM1220 Y también por todas las redes sociales De Paradeportes Estamos aquí con Ariel Cuasi En nombre Maxi Nobili Compartiendo con ustedes Una hora De todo el deporte adaptado Inclusivo Y paralímpico Argentino Hablamos hace un ratito Con Elías Romero Y ahora en instantes Estaremos con el entrenador De la selección argentina De Cuata Rugby Recién tiramos toda la información Del básquet Y también te agrego Ariel Que este sábado Se va a disputar En Sedima Allí en La Matanza El primer torneo De 3x3 del año Así que muchos equipos De todo el país Vienen a Buenos Aires Y van a ir a La Matanza A jugar el 3x3 Allí en Sedima Y uno lo ha seguido Por ejemplo Adán de Bariloche Que viene con el auspicio Y el acompañamiento De la gente amiga De GoWall Así que estarán todos aquí En La Matanza Y nosotros el sábado Estaremos allí también Cubriendo Cubriendo el evento Tememos de Power Share Que también dijimos La semana pasada De Power Share Solo voy a decir algo Prepárense para el lunes Martes ¿Sí? Porque se viene El anuncio De los 8 jugadores Que van a estar En el Mundial De Australia Que se va a disfrutar En octubre Pero ese anuncio Viene con sorpresa Así que una sorpresa Muy importante Una sorpresa Campeón del mundo Vamos a decir De alguna manera Y bueno Así que creo que va Va a tener un rebote Importantísimo Y también Lo que significa Ese acompañamiento Ese apoyo Para no solamente El Power Share Sino para todo el deporte Obviamente Las sorpresas A través de Paradeportes Y a través de Paradeportes Vamos a arrancar Seguramente Y después Ojalá que eso Se viralice Y continúe Así que bueno Tenemos también De bochas Para toda la gente De Fadepac Y ya iremos En un minuto Con Emanuel Con la concentración También de bochas Y le mandamos un saludo A toda la gente De Fadepac Que nos está viendo A través de su página De Facebook Bueno La bocha también En concentración Con jugadores mayores Y juveniles También con vistas A los dos Parapanamericanos Que se van a desarrollar En el 2023 Uno en Chile Y el otro en Colombia Los jugadores Juveniles Maribel Duarte Y Lautaro Cádenas De categoría BC1 Sergio Castaneda Y Lucas Díaz Sergio Castaneda BC2 Lucas Díaz BC3 Y por el lado De los mayores Luis Cristaldo Jonathan Aquino Perdón Y Ailem Forrest BC1 Estefanía Ferrando Rodrigo Romero Y Kalil Profiti Categoría BC3 Bien Perfecto Están concentrando En el polideportivo De Almirante Brown Bien Impecable Un hermoso polideportivo Enorme Así que la verdad Que excelente Para concentrar Y para disputar torneos Lo tenemos ya en línea Y lo tenemos a través De 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 Streaming Y del video Lo podemos ver a Emanuel de Guisamón Ahí Hola Emanuel ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido una vez más A Pará de Porta Radio Aquí con Ariel ¿Cómo les va los dos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Todo muy bien Que ya estáis sanguchito Ahora Que lo tengo Ariel Quedan todos sanguchitos Los entrevistados Aquí estamos Bueno Emanuel Saludarte Ya hemos dado La información A lo largo de las semanas Del gran torneo Que hicieron En el sudamericano De Brasil Con el tercer puesto La clasificación histórica También A los Juegos Paramericanos de Santiago Bueno Queríamos que nos cuentes Un poquito Nos faltaba tener Un poco más Tu palabra Más allá de que te entrevistamos Para las redes De lo que fue este torneo Y la importancia Que tiene para Para Argentina Bueno mira La verdad que sí Estamos muy contentos Primero por el objetivo El cual pudimos conseguir Si bien Nosotros veníamos Ya con una evolución En el equipo Con un recambio También generacional Sumado a eso También con un trabajo Muy grande Desde el área De la comisión directiva De la fundación Rack y Amistad Del cambio También que vamos Teniendo a medida Que vamos renovando Los jugadores Y en el proceso largo Que venimos Concretando ya Desde hace un tiempo Te cuento Nosotros venimos Concentrando Una vez al mes Un fin de semana Completo Viernes, sábado y domingo Ya tenemos Casi 11 meses Entrenando juntos Previo al sudamericano Tuvimos una semana Completa En realidad Fueron 5 días Perdón De concentración En el polideportivo De Silsa Acá en Santa Fe Y la verdad Que el proceso Que venimos adquiriendo Junto con el equipo Y el resto del staff Es bastante importante Y podemos verlo También en los jugadores Que creo que es Por ahí lo más importante Si nosotros logramos Como staff Tener la posibilidad Que los jugadores Se sientan motivados También con el trabajo Que nosotros realizamos Sumado a eso también Que empecemos a ver Los resultados Entrenamiento Entrenamiento Creo que nos dio La posibilidad también De poder adquirir Hoy en día El tercer puesto En el sudamericano Les cuento también Que la semi Se nos escapó Por dos tries Hay una diferencia Muy baja Creo que también Un poco Falta de experiencia De poder competir A ese nivel Sobre todo Y con esas presiones De ganar esa semi Y pasar a finales O de perder esa semi Y pasar a jugar Por el tercer puesto Pero bueno Creo que el equipo También supo afrontar Esa derrota Frente a Colombia Por dos puntos Pudimos transformarla Después también En motivación Y decir que todavía Seguimos compitiendo Por algo Y ir a buscar Esa medalla de bronce Como si fuera El primer puesto O el segundo puesto Del sudamericano Antes de darle la palabra A Ariel Un poco el repaso Partido con Uruguay 63-24 Victoria Victoria contra Perú 67-13 Derrota contra Brasil 52-30 Y ahora hablaremos de eso Lo que bien decías En semifinal Contra Colombia Argentina pierde 47-45 Y por el tercer puesto Argentina le gana A Brasil Es 50-38 Recuerdo que con Ariel Cuando hicimos Anunciamos Y comentamos La medalla Dijimos Acá hay que analizar Más las derrotas Que las victorias Porque con Brasil Perdemos por 40 Hace un tiempo Y ahora fue 22 Colombia Estaba ahí a punto De ganarse Y se perdió por 2 O sea Analizás más Cómo se jugó A pesar de la derrota O las victorias Que ya Considerás que Tal vez son equipos Inferiores de nivel Que todavía están trabajando Pero digo Ese análisis Que hacés de la derrota ¿Qué pensaste? ¿Qué analizás? ¿Qué sacaste el limpio? Perfecto La verdad es muy buena pregunta Contarte un poco Nosotros venimos en realidad Con el proceso De acá al Panamericano Y tomábamos El Sudamericano Como un estímulo más No solamente de competencia Sino también de Conocer Cómo se encuentran los jugadores Cómo se encuentra el equipo Para poder llegar Al Parapanamericano O sea Era una instancia previa Si no importaba tanto El ir y competir Por querer llegar Y salir primero Por ejemplo O obtener una medalla Dentro de lo que vos decís De los partidos perdidos La verdad que con Colombia Por ejemplo Brasil y Colombia Vienen de jugar Desde la Copa América Que fue en febrero El año pasado Hasta hoy Jugaron Lo que fue el Mundial Un estímulo De competencia Impresionante Jugando contra La mejor expondencia Del mundo Teniendo una cantidad De partidos Impresionante En el medio Y con Colombia Jugamos con Tres equipos Tres jugadores De los cuatro Eran titulares En ese equipo Colombiano Entonces La verdad que creemos Que el hecho De haber acortado Tanto la brecha Y perder solamente Por dos puntos Es muy importante Para el proceso Que nosotros llegamos Sumado también Que venimos con Nosotros pensábamos Que una de las grandes Diferencias por ahí Que tenía nuestro equipo Era la defensa Y fuimos trabajando Muchísimo en la defensa De este tiempo Y nos encontramos Por ejemplo Con Brasil Que nos gana En lo que es La fase de grupo Pero ellos nos convierten 12 puntos menos Que la Copa América Que fue hace apenas Un año atrás Teniendo en cuenta Que ellos Entre esa Copa América Y el sudamericano Tuvieron un Mundial En el medio Como competencia Sumado a que hoy en día Tienen un entrenador Que es canadiense Que viene de una escuela Impresionante Con un conocimiento Abismal también Dentro de lo que es El rugby Y la metodología De trabajo con los jugadores Entonces la verdad Que Brasil nos haga 12 tries menos Es muchísimo Para nosotros A favor nuestro Sumado a eso Que nosotros solamente Bajamos en dos puntos Lo que fueron La cantidad de tries O sea No fue nada La diferencia Teniendo en cuenta También que no solamente Jugamos con 4 o 5 jugadores Todo el partido Sino que fuimos Rotando todo el tiempo A los jugadores Y pudimos Junto con Pablo Sena Que es el otro entrenador Que trabaja conmigo Trabajamos a la par Los dos iguales Fuimos creando Y entrenando Y afirmando Diferentes equipos Con todos los puntajes Que tenemos Y la verdad Que todos tuvieron Un rendimiento espectacular De hecho Antes de que comience El partido Jugamos contra Brasil B Antes La verdad Que se nos hacía imposible Porque La verdad Que tiene un desarrollo Y un apoyo económico Impresionante A comparación De la que tenemos Nosotros acá Sin desmerecer El apoyo Que tenemos acá Por favor No quiero que Que por ahí Ese comentario Se vea mal De hecho Fuimos al sudamericano Y no pusimos un peso Nos cubrió todo Entre Secretaría de Aporte Y Enar Entonces la verdad Que eso sí Se agradece muchísimo Pero digo Hoy Brasil Se encuentra A otro nivel Estás más cercano A Estados Unidos Estás más cercano A Canadá En el desarrollo Que tiene Y nosotros Seguramente llegaremos En algún momento A ese proceso Pero digo Hay tanta plata Atrás de ese equipo Hay tanta preparación Hay tanto conocimiento Atrás Que hoy nosotros Tengamos la posibilidad De No importa con qué equipo Entremos dentro de la cancha Generamos una estabilidad De juego Ofensivamente Y defensivamente Y lo mismo también A la hora de Sacar puntos de diferencia Entonces la verdad que Para nosotros Fue muy importante Este sudamericano Y analizamos Como decís No solamente las victorias Sino la derrota Y siempre sacamos también Porque a ver Contra Estados Unidos Y contra Canadá Nos va a pasar muy similar Son potencias muy grandes Donde Obviamente que siempre Vamos a entrar a la cancha A querer ganar Si no La verdad que no No podríamos entrar a la cancha Pero Si Lo que buscamos Es que los jugadores Que generalmente Nos hacen más tries Nos hagan menos tries Que ellos conviertan Menos tries Que el torneo anterior Que nosotros Podamos afirmar Nuestra cantidad de tries A comparación del torneo anterior Y poderlo superar También Entonces Eso de poder acortar Esa brecha Esa brecha con las grandes potencias Es también lo que nos hace crecer Y la verdad que sí Lo analizamos Y mucho De hecho Bueno Contra Uruguay Contra Perú Que también viene creciendo mucho Logramos una gran diferencia De nuevo Pudimos alternar Todos los equipos Pudieron tener Minutos en gancha Todos los jugadores Y eso la verdad que fue Para nosotros Muy importante Porque tuvieron Minuto en gancha Y tuvieron Un desenvolvimiento Muy bueno Tuvieron un rendimiento Muy bueno Y logramos muchas cosas Positivas En estos sudamericanos Que la verdad En particular Para mí fue el mejor torneo Que pude presenciar Como entrenador En un Como entrenador de selección Perdón En un torneo internacional Bien Emanuel Sacándote un poco Del análisis De los resultados De este sudamericano ¿Cómo se genera El vínculo De la persona Con discapacidad Con este deporte? Muchas veces Todos los que estamos En el ambiente Del deporte Para personas con discapacidad Hay deportes Que tienen Una especie De imam Para cuestiones Que tienen que ver Con la rehabilitación Con mejora De la condición física Y después se van desencadenando Esos contactos Como para poder desarrollar Y nutrir al deporte La natación Es un ejemplo Más que claro ¿Cómo se genera Ese vínculo Con el cuadrack Bueno mira Nosotros generalmente El vínculo Tratamos de generarlo Tanto con los centros De rehabilitación Como los hospitales O las terapistas O las terapistas ocupacionales Generalmente Que son las personas Con las que trabajan Como para darle un pantallazo Para poder jugar al rugby Sobrecilla Tienen que tener afectados Los cuatro miembros Ambos brazos Ambas piernas La mayoría De los jugadores Son lesionados medulares Que por un accidente Por ejemplo Recibieron una lesión A nivel cervical En base a que se desinflamó Se operó Y se rehabilitó Esa persona Logró adquirir Movilidad Generalmente en los brazos No así en la motricidad Fina de los dedos ¿Sí? Entonces ¿Qué sucede? Como decís hoy La natación La natación por ejemplo Es un deporte tan abarcativo En todos los tipos De discapacidades Que la verdad Que es impresionante ¿No? Pero una persona Por ahí con discapacidad Que quiere hacer tal vez Un deporte de contacto Tal vez va a ir Probe al básquet Sobrecilla No tiene el mismo alcance Porque bueno El básquet Tiene que lograr Lanzar para encestar En el aro Juegos contra una persona Que por ahí solamente Le falta un pie Entonces La diferencia De rendimiento físico Es mucho más grande Así es como también Aparece el rugby Sobrecilla de ruedas Estas personas Encontraron La posibilidad De poder generar Un deporte Les gustaba mucho El contacto físico Se asociaron Con el rugby Y tomaron Como varios aspectos De diferentes deportes Para ir formando Este deporte particular Entonces La verdad Que nosotros Al realizar exhibiciones En centros De rehabilitación O en hospitales O los acercamientos Que hacemos Con los diferentes tipos De terapistas ocupacionales O quinesiólogos Que van trabajando Es que empezamos A generar Un contacto Entre ellos Nosotros lo que hacemos Es brindarle Información Sobre todo De la persona Cuando llega al deporte Y cómo cambia Gracias al deporte Lo que mejora En su rendimiento individual Sobre todo No solamente eso Sino En lo que podemos llegar A hablar sobre La cotidianidad No solamente En el deporte Sino también En la posibilidad De hacer un traspaso De una silla A la cama De una silla A un banco De la silla Aprender que podés manejar Si es que tenés la posibilidad De adaptar tu auto En el caso Que tengas auto Entonces Por ahí tal vez Te encontrás Con una lesión medular Y decís Uy No puedo caminar No puedo correr No puedo manejar Me cambió rotundamente La vida Pero a través De la información Y del historial previo También de otros jugadores Tenemos la posibilidad De mostrarle A las personas Que si hay un Posterior a esa Rehabilitación O a esa lesión Si hay una reinserción Social No solamente Desde el lado Del deporte Sino de la posibilidad De tener una vida plena Y tener la posibilidad De estudiar Trabajar Practicar un deporte Manejar un auto Tener una novia Viajar De vacaciones Lo que sea Entonces Creo yo Más allá De lo que nosotros Perseguimos como entrenadores Creo que es verdaderamente Lo que Se lleva a la persona Ese proceso de cambio En su vida Es impresionante Entonces Contactamos mucho Con los terapistas Ocupacionales Generalmente Los kinesiólogos O los centros De rehabilitación Para mostrarles Qué es el rugby Cómo se trabaja Qué es lo que trabajamos Y a quiénes apuntan Y el cambio Que genera En la vida De las personas Y cuál Te pregunto Y cuál es Ese primer impacto Vamos a suponer Con ese nuevo potencial Jugador Que bueno Sufrió un accidente Como bien decís Le cambia rotundamente La vida Y ese primer contacto Hola qué tal Soy Emanuel Somos del equipo Este es el deporte Seguramente no lo conocían Dice ¿Qué me vienen a hablar Del quarter rugby? Estoy en este momento Destruido Tal vez anímicamente Y demás Y me vienen a hablar De un deporte ¿Cómo los encaras? Bueno Primero Es contarles un poco El deporte En realidad De cómo se juega Aclararle también Que el deporte En la silla Está completamente preparada Para que en el contacto Solamente golpee metal con metal Y en ningún momento Corra peligro La integridad física De la persona Uno por ahí dice Rugby Uh rugby Decima que O sea Vengo de un accidente Y me lleva a jugar al rugby Una locura Entonces bueno Contarlos un poco Cuáles son las grandes diferencias Y la protección Que genera la silla Para que eso no suceda ¿No? Sumado a eso es Contarle un poco Lo que es No solamente El deporte Sino también Las personas Que practican el deporte ¿Sí? Lo que transmite La persona De ahí también Saca mucho el rugby O sea Toma la palabra El rugby Por la transmisión De valores Que tiene el rugby De 15 Por ejemplo ¿Sí? Esto de poder Aprender tal vez Alguna técnica en particular Para realizar un pasaje De silla Y después poderlo transmitir A otras personas Eso es lo más valioso También que nosotros tenemos Entonces le contamos Un poco el deporte Le contamos la evolución De las personas Generalmente la respuesta es Pero mirá que yo no empujo La silla Mirá que yo no No empujo Más de 5 o 10 metros Y ahí es donde nosotros Decimos No nos interesa Yo quiero que vos vengas Mires el deporte Primero Te sientes en una silla Pruebes Y de ahí sacas Tus propias conclusiones Si te gusta Si no te gusta Si Como los perros Entrar en la charla Y así es como Realizamos los primeros contactos Y dentro de lo que son Los primeros entrenamientos Y por ahí el proceso De entrenamiento Es No solamente trabajar En los aspectos Del deporte Sino también trabajar En los aspectos De la vida El que la persona aprenda A realizar un pasaje De una silla a la otra silla Que la persona aprenda A ponerse los guantes Que aprenda A encintarse Y aunque no crean Todo ese proceso Va generando una posibilidad De decir Ah mira Antes no podía ponerme un guante O ni siquiera se me cruzaba Por la cabeza Tener la opción De realizar este movimiento Y hoy si lo estoy pudiendo realizar Obviamente Nosotros los vamos guiando Hacia A ¿Sí? Y los jugadores también Creo yo que son En realidad La clave Hoy en día De este deporte Sino que el jugador Pueda transmitirle a otra persona Una persona En igualdad de condiciones Transmitiendo a la otra Y diciéndole Mira Si se puede Si yo puedo Vos podés Y por ahí no solo Quedarme con Personas con lesiones medulares Con distrofia muscular También De hecho acá en Santa Fe Tenemos En Buenos Aires También hay que jugar con distrofia Tenemos un chico de Roldán Juan Herrera Por ejemplo Que antes también Hacía natación Que el escuadre ha amputado A través de una malformación congénita O sea Son muchos aspectos Que abarcan La posibilidad De poder jugar Pero generalmente Lo que buscamos Es una evolución En la persona Como persona Y eso después Nos va a llevar A la evolución En el deporte O en el rendimiento físico Emanuel No te vayas Porque son las 22 Tenemos que hacer el cierre En Paradeportes Radio En M1220 Pero queremos seguir un poquito más A través de las redes Porque son muchos Los que nos están siguiendo Así que Para cumplir con el El cronograma Y el horario Y respetar Y el resto de los programas Desde aquí Le mandamos un fuerte abrazo Junto con Ariel Cuaz Y estamos hablando con Emanuel Leís Amor Así que aquellos que quieran seguir Se meten en las redes De Paradeportes Y nosotros nos despedimos Formalmente En M1220 Y el próximo miércoles A las 21 Nos volvemos a encontrar aquí En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y para el INVIVA Argentina ¡Gracias!